Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Gracias por estar aquí. No olvides dejar tu like y suscribirte. Bueno, hablando del tema, como ya lo viste en el título, Dorados recibe a correcaminos en la jornada 1 del ascenso MX. Sí, un partido que pues está siendo muy, muy esperado porque ya sé bastante, bastante que terminó la participación de Dorados en el ascenso, en el clausura 2019. Entonces la gente que sigue a Dorados, que seguimos a Dorados como ustedes, pues estamos preocupados. ¿Qué va a pasar con este Dorados? Estamos en el semestre donde pues ya es crucial, ¿no? Un equipo que pueda contender al título. Sí, al título para después pelear por el ascenso a primera edición. Ese partido por el ascenso tan importante, ese ascenso que tanto se ha anhelado, se ha ido dos veces y ahora pues se busca una tercera. Y como dicen, la tercera es la vencida para mantenerse pues en primera división. Ojalá. Y bueno, pues con todo lo que ha englobado Dorados del tema de que compraron a Querétaro y ahora es el tercero en discordia, pues se ha vuelto un poco complicado el tema de Dorados de Sinaloa. Pero lo vimos el pasado martes contra Chivas haciendo un partidazo y los dirigidos por David Patiño lo hicieron increíble, nos dejaron con un buen sabor de boca. Vamos a ver qué es lo que sucede este sábado, qué plantel presenta David Patiño. Y después a observar qué es lo que viene para el próximo martes, qué se recibe a las Chivas Reyes del Guadalajara, aquí en el Estadio Banorte. Vamos a ver con qué cuadro alterna David Patiño o si les quiere dar el ritmo de juego a ambos, en ambos partidos, a todos los jugadores que han estado acá. Y por ahí mover algunos nada más en la banca para que puedan sustituir a algunos en el partido. Dorados viene de ganarle al conjunto de Chivas, como decíamos, en su primer partido del año de manera oficial en Copa MX. Por su parte, Correcaminos terminó el clausuro 2019, pero todo el mundo está esperando. El regreso del Gullit Peña será que el Gullit Peña regresa a esos buenos tiempos con León. Bueno, no sabemos, pero recordar que el Gullit Peña estuvo haciendo pretemporada con Dorados, pero no fue aceptado, estuvo a prueba. Y David Patiño no lo aceptó o no sé si no le gustó el arreglo que tuvieron con él acá en Dorados. Y terminó yéndose a Ciudad Victoria al conjunto del Correcaminos. Y pues vendrá a jugar en la jornada número uno del Ascenso MX. Así que vamos a esperar qué es lo que sucede con este plantel, Dorados, y también con el equipo de Correcaminos. ¿Cuál es tu resultado? Para mí gana Dorados porque lo hizo muy bien contra Chivas, creo que lo hace bien contra Correcaminos. Y porque siempre es importante ganar desde que arrancas y también arrancar en casa ganando va a ser importante. David Patiño tiene un buen entendimiento en los jugadores y los jugadores en él. Así que va a ser un buen partido. Dorados recibe Correcaminos y estaremos analizando el arranque de la Liga de Ascenso en este clausura 2020. Mi nombre es Ernesto Netillo Redondo. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo video.